Caceres, todo embarcado, me puse a limpiar el carro aquí y el apagón no me deja porque ahí en 151 no se puede, ahora hay un policía. Los carros pasan para él, bajando los fuegos, coger en el semáforo porque ese es mi mejor aliado. El semáforo en las esquinas de esta intersección y si no, viene el policía. Digo, el policía no puedo porque voy a terminar sacándole brillo al calabozo. Ilícitamente estoy freando carros con mi estropadito de cocina, mi detergente y mi popo con mi huequito, mira, ra, ra, mi madre de la serie por culpa de la maón, o el pito y lo que viene, lo que viene de la serie, tengo una especialidad, tengo así, ra, ra, con este seco y con este requete seco y sabe cómo le van a buscar a la gente. Ahí está el policía, no se va a ir, no espero, no me he buscado nada, no me he buscado nada, no me he buscado nada, eso me rompe como en tu culpa, así no, huracán.